El último programa se puso al aire durante la noche de lunes, minutos antes del debut de Canta conmigo ahora. Alex Canigia se consagró como el ganador de la primera edición de El Hotel de los Famosos. Tras más de 100 días encerrado en aquel complejo de cañuelas, logró imponerse por sobre Martín y llevarse los 10 millones de pesos. La gran final de El Hotel de los Famosos se dividió en dos partes. Durante la primera, que fue emitida el jueves 22, los finalistas compitieron contra el reloj en dos desafíos súper complicados. Durante la segunda, que se puso al aire a las 21.15 horas de lunes 25, ambos se enfrentaron en la tan temida H y conocieron el tiempo en el que completaron los juegos anteriores. Tras la disputa, Pampita y el chino Leonis revelaron que Alex Canigia es el gran ganador. Durante la gala final estuvieron presentes algunos de los ex participantes y familiares de los finalistas, como el papá de Martín y Charlotte Canigia.